Buenas noches. Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, 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 se escucha. Vamos a esperar los dos minutos que faltan y arrancamos para aprovechar el tiempo. Ya tiene listo su hoja de trabajo, la lograron descargar. ¿Alguien tiene problema con la hoja de trabajo de esta clase? ¿Ya la tienen lista? Yo sí. Muy bien. ¿Ha estado pesado el tráfico o algún inconveniente ha tenido el resto del grupo? ¿Cómo vamos con la unidad 1? Completada. Completada. Lograron encontrar una parte donde no daba la respuesta, a pesar de que la cambiáramos, ¿no? Sí, a mí me dio ese error. Entonces, vamos a esperar a ver qué nos dicen los encargados de IT, porque si no les va a parecer como que no han complementado el 100%. Y al tenerla, pues, se lo comparto en el grupo. Llega al 93%. Me imagino que por esa pregunta, por esa respuesta. Bueno, vamos a iniciar la clase. Vamos a ser puntuales, ya que el tiempo es demasiado corto y los temas son bastante extensos. Por lo menos la didáctica a utilizar, la pedagogía es bastante participativa, entonces necesitamos aprovechar el tiempo al máximo. Como primer comunicado, pues, les pido a los que ahorita están conectados y conectadas que puedan compartir su cámara para mantener siempre la interactividad o socialización entre dos, entre facilitador y participando. La mayoría ya lo tiene compartido, solo me ayuda a través, Caterine, si tiene la posibilidad de poderlo compartir. Luego de eso, el día de ayer veíamos las sentencias IT, en sus diferentes variaciones. Vimos un poco de temas que no están dentro del contenido, pero sí les queda ahí como para que la tengan como conocimiento y lo puedan aprender. Y por último, me hacían una consulta, permítame, solo quiero compartir la pantalla. No quiero cuadricular esta pantalla porque me arroja todo el escritorio. Cuidado si tengo algo ahí mal puesto. No agranme ahorita mi pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, les comentaba de que el día de ayer me hicieron una consulta donde querían ver la parte de... de la formato condicional. El formato condicional es un menú o una herramienta que me permite, más que todo se utiliza en indicadores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me voy a este formato de acá, me doy sobre una celda, le doy a administrar celdas, y me voy a la función, utilizo una fórmula. Y aquí la sintaxis para dar las instrucciones es que me aperturo con un signo igual como para cuando estoy habilitando una ecuación o una fórmula y evalúo que el resultado de AD76, o sea, que sería lo que aparece acá en esta hoja de estatus, en esta celda de estatus, si es igual a la palabra o a la frase área de mejora, le pongo F4 para que... O le pongo el símbolo de dólar para que se vuelva una referencia absoluta, lo va a colorear o le va a dar un formato, lo va a poner en negrita, le va a colorear la celda de color rojo, y eso a mí me va dando como indicadores. Me va dando indicadores que me dan como resultado un poco más llamativo a los cuadros que yo voy formando. En este caso, está trabajando para ponerlo en color rojo, lo que está en área de mejora. Si yo quiero agregar una nueva condición, le doy nueva regla, me voy a utilizar una nueva fórmula y vuelvo a evaluar la misma función. Acá, si ustedes notan, ni una sola vez me lo pone como referencia absoluta. Yo le quito los signos de dólar para que cuando yo después lo transponga a las siguientes celdas, no me quede en función de esta referencia. Me dice que si es igual, en este caso ya no va a ser al área de mejora, sino que es zona de confort. Si es igual a zona de confort, yo le voy, en este caso, le voy a dar un formato que la celda lo coloree de color amarillo, que la ponga en negrita y que le ponga un color azul. Entonces, le doy a aceptar y aquí ya tengo dos formatos condicionales. Si encuentra que está escrito esta frase, me lo va a colorear rojo, y si lo encuentra que está escrito con esta frase, me lo va a colorear amarillo. Vamos a hacer una prueba, a ver si no me deja mal Excel. Le doy en el 95% porque la zona de confort se activa entre el 80 al 95%. Vean, ahí me lo cambió. Entonces, no hay problema, Katherine, no se preocupe. Entonces, acá, este era solo para evacuar la duda que teníamos con Kevin en su momento cuando hacía la consulta. ¿Alguna pregunta referente a esto? Sí. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Muy bien. Eso le queda nada más como un agregado para que ustedes lo puedan seguir investigando o que tengan la inquietud de trabajar. El día de ahora vamos a trabajar con la condición sumar sí y le vamos a agregar la condición sumar sí conjunto. ¿Quién le puede dar? Bueno, aquí les he colocado en esta hoja de trabajo una información, si han dado caso, quieren alguna ayuda o alguna consultoría. Y les he colocado los URL más importantes de la videoconferencia, de la plataforma, para que ustedes puedan ver las clases de YouTube y los grupos de WhatsApp. Entonces, entramos a la función sumar sí. ¿Quién me puede ayudar mencionándome qué es la función sí o para qué sirve y cómo yo la puedo aplicar o cuál es la sintaxis o el argumento de esta función? ¿Sí? Yo lo activo acá, busco sumar sí y ya me da el argumento de la función. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién se anima? ¿Quién vio ya los videos? ¿Quién los practicó? Veamos. ¿Quién tiene un previo conocimiento qué es la función sumar sí? ¿O lo hacemos democráticamente? Veamos, veamos. Veamos, Lourdes, González. Buenas noches. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué idea tenés tú con la función sumar sí? No importa que te equivoques, para eso estamos con la pregunta. Pues que vamos a sumar, en el caso de ahí que dice en un rango, pues vamos a ponerle, quiero sumar de tal celda a tal celda. Ok, muy bien, vas muy bien, pero ¿para qué va a ocupar esta función, Lourdes? Por ejemplo, no sé, como algo como sumar sí. Ay, no sé cómo decirle. O sea, tenemos como un rango, ¿verdad? Ajá. Entonces, y supongo que sería como que vaya, si de tal rango a tal rango suma tanto. En el caso, educativamente, si no llega al 7, ah, pues reprobado. Ok, vamos bien. Llega al 7 o más, aprobado. Ok, va. Estamos hablando de la función sumar sí, va bien, pero como que te me desviaste un poco, pero no hay problema. Por eso estamos por aprender, no tengas penas, no hay problema. Vamos con Jorge y luego vamos con Cate. No se preocupen, aquí estamos por aprender. Yo lo que quiero es su participación. Dime, Jorge. Sumar sí es como cuando decimos si se cumple una condición. Que sume tal salde a tal celda, por ejemplo. Tenemos que, queremos saber cuántos empleados llegaron al promedio de excelente. Ok. Entonces le ponemos sumar sí, se cumple este rango. Entonces, me imagino que para eso. Muy bien, vamos cerca. Combinado con lo que dijo la Urdes, ya como que la Urdes dio el inicio, Jorge, era complemento. Escuchemos a Cate. Buenas noches. Buenas noches. Creo que la función sumar sí sirve para los conjuntos de celdas que siempre y cuando cumplen un criterio. Así como dijo Jorge. Como, por ejemplo, los que cumplieron la meta, pero solo de un cierto, de un, ¿cómo decirlo? De un cierto número, ¿verdad? En cambio, la función sumar sí en conjunto es para una base de datos más grande en donde se tienen que elegir entre muchas de las opciones. Es como decir, tenemos ventas, compras en diferentes cuadros, pero en una misma hoja. Entonces, la función sumar sí los ocupa todos. No solo, no solo específicamente, sino que busca en general. No sé si estoy mal. No, no estás mal, Cate, no estás mal. Ok. Yo sé que ustedes tratan de explicarme con sus palabras y yo lo que voy a hacer es argumentar las tres opiniones que me han dado. Pero, antes de todo, ¿alguno de los que estamos aquí participando? Habemos, en total, habemos 19 con mi persona. ¿Alguno de ustedes o algún caballero, señorita o señora, nunca, nunca ha visto esta función? ¿O ya más o menos tienen un conocimiento, la han usado un poco o es nueva para ustedes? Que me dé la opinión, por vía micrófono o un mensajito, para quién es nueva esta función de lo que estamos acá, de lo que estamos acá, para quién es nueva. O sea, ¿quién nunca se ve encontrado con esto? Para mí en lo personal nunca la he usado. Nunca la he usado, perfecto. Muy bien, miren, sumar sí es una, como me decían las compañeras, y espero que hayan logrado ver, ahorita no le he dado seguimiento, como estamos con la plataforma, al final de la clase me voy a quedar, se utiliza para cuando ustedes quieren sumar una serie de datos en función de un criterio o de una variable, ¿sí? Por ejemplo, como decía Lourdes, mire, evalúa un rango, ok, como decía Jorge, mire, evalúa un criterio, y como decía Katherine, hace una operación para poder sumar. Entonces, ustedes tienen una base de datos, imaginémonos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto nos va a dar un resultado numérico, por lo tanto, vamos a ir a evaluar, qué tipo de datos vamos a ir a evaluar, si nos va a dar un resultado numérico, qué tipo de datos vamos a ir a evaluar. ¿Datos textos, datos textos o datos numéricos? ¿Numéricos, numéricos? Ok, entonces, tomen en cuenta que esto les va a dar un resultado numérico, por lo tanto, yo tengo que evaluar datos numéricos, no voy a evaluar, digamos, si son excelentes o son de confort, no, nada de eso, datos numéricos. Entonces, me dice, en un rango de datos, aquí les dice, vean, es el rango de las celdas que yo deseo evaluar, ¿para qué tengo ese rango? Porque en ese rango, yo voy a buscar el criterio que necesito que se cumpla para que comience a sumar en esta condición que se encuentra acá. Es decir, yo tengo un rango, selecciono, que ahí sí puede ser un texto, el criterio sí puede ser, sí puede ser, este, una palabra, el criterio, oiganlo bien, el criterio sí puede ser una palabra, o puede ser un dato numérico. Entonces, cuando yo le pongo el criterio, si por ejemplo le puedo decir, yo quiero saber cuántas personas se conectaron el día lunes, el lunes, por decirle algo, lunes 2 de febrero. Entonces, digamos, que la fecha se encuentra en la celda de 5 hasta las deldas de 100, por decirle algo. ¿Cuál va a ser el criterio para buscar la fecha? ¿Qué criterio le voy a poner yo para buscar la fecha? Le voy a poner la palabra lunes, o le voy a poner la fecha exacta, o le voy a poner alguna palabra adicional, o un número adicional. ¿Qué le voy a poner como criterio? Si voy a buscar la fecha en una columna donde estén solo fechas, ¿qué criterio le voy a poner? Si está en una columna donde solo hay fechas, va a poner, digamos, de A1 a A13. Sí, el rango es donde se encuentra las fechas. Perfecto, que tiene ese rango, pero como dice Miguel, ahora vamos, ¿cuál es el criterio que le voy a poner yo para encontrar? Los alumnos que se conectaron el 2 de febrero del 2022. ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Puede ser el mes? ¿Perdón? ¿El mes? Ok, el mes, dice Paola. Miguel dice la fecha. Pero, escuchen bien. Yo quiero conocer la cantidad de personas que se conectaron el 2 de febrero del 2022. ¿Cuál va a ser el criterio de búsqueda? Si es una fecha. El día. El 2 del 2022, ¿verdad? A la fecha. Sí, entonces me dice, mire, en la celda, en el rango de 5 a de 100, se sobreentiende que como yo voy a buscar una fecha, ahí tiene que estar digitado fechas. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a buscar la fecha del 2 de febrero. Entonces tengo que tener digitado ahí puras fechas. Ya sea en formato largo o en formato corto. Entonces digamos que yo tengo una tabla que dice, fecha del 1 de febrero al 28 de febrero. Y a la par, yo tengo una columna que dice cantidad de alumnos conectados. Y comenzamos, ¿verdad? 1 de febrero se conectaron 25, 2 de febrero se conectaron 30, y así sucesivamente hasta llegar al 28 de febrero. Entonces, yo voy a evaluar en la celda de fechas este criterio, pero voy a ir a sumar a la celda, a la columna, ¿cuál? ¿A cuál columna? ¿A la columna de fechas o a la columna de alumnos conectados? ¿A cuál voy a ir a buscar? ¿A cuál voy a comenzar a llamar? A alumnos conectados. A los alumnos conectados. Digamos que la cantidad de alumnos conectados está en la columna E. Y aquí tomen en cuenta algo. Si yo aquí arriba le puse de D5 a D100, por lo menos en el rango numérico debe ser igual. Yo le voy a dar E5 a E100. Si ustedes le ponen de E a E90, y acá dice 100, le va a dar error o le va a sumar lo más seguro que le da error. Y si no, o sea, le va a dar en blanco la operación porque no se cumplen los parámetros como que son iguales. Es decir, vas a ir a buscar de la E5 a la E100 y tenés que sumar de la E5 a la E100. Entonces, tengo que asegurarme de que tanto el rango de suma como el rango de búsqueda inician en la misma fila. O sea, inicia en la fila 5, termina en la fila 100 y termina en la fila 100. ¿Me explico con esa parte? Si lo quieren ver de una manera mecánica, si ustedes comienzan de la D5 a la D100, la D es la columna y el 5 es la fila. Entonces, lo que se debe cumplir para el rango es que la fila sea igual, la fila de inicio sea igual a la fila de la suma. O sea, en este caso comienza en la 5, también tiene que comenzar en la 5 y si no, en la 100 y en la 100. ¿Qué le puede pasar si no van iguales? Si ustedes ponen 5 arriba y 4 abajo o 6 abajo, lo más seguro es que no les considere el dato de la fila 5. O si le ponen que termina en la 100 y el otro quiere sumar hasta el 90, lo más seguro es de que le sume hasta la parte de la fila 90 o le dé un error. Entonces, resumiendo, el argumento es el rango donde yo voy a buscar, el criterio, aquí sí puede ser el criterio de texto, criterio de fecha, criterio de número o algún símbolo que ustedes logren crear con la parte de Excel. Pero al momento de sumar, solo me va a ir a sumar datos numéricos. O sea, si ustedes quieren encontrar cuántos son alumnos que se conectaron tal día, tienen que tener una columna para saber el total de alumnos que se conectaron. ¿Me he explicado con el argumento de la función sumar sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Sin temor alguno de equivocarse? ¿Me han logrado expresar con el argumento? Sí, no, con uno que me conteste, continuamos. Sí, todo claro. Muy bien. Sí, todo claro. Yo veo caritas ahí como que mejor ni pregunto porque ni entiendo ni pregunto, ¿verdad? Pero esperemos que se nos vaya quitando la pena y creo que tal vez con el ejemplo lo vamos a ver un poco mejor. Vean. La función sí está de la siguiente forma. ¿Quién me ayuda a leer la redacción del ejercicio, del ejemplo? ¿Quién me ayuda? Yo. Muy bien, Brenda, de Martínez. Se cuenta con los datos de la existencia de un inventario. Presentar un cuadro resumen utilizando la función sumar sí, sí, del total de bultos por código. Gracias, Brenda. Nuevamente, la pregunta aquí es, ¿qué vamos a resolver? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿O qué es lo que necesitamos encontrar? Los productos que sean iguales. Ok, los productos que están iguales, ¿qué es lo que más tiene una opinión? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejemplo? ¿El ejercicio? La sumatoria de bultos por código. La sumatoria de bultos por código, ¿sí? O sea, yo quiero saber de este código cuántas cajas, en este caso bultos. Bultos se le llama porque pueden ser cajas, pueden ser bidones, pueden ser barriles, pueden ser unidades. Se le llama bultos. Entonces, yo quiero saber, mira, tú tienes todo este stock que está acá. Ah, ok, sí, aquí está bien. Pero fíjate que yo quiero ver un cuadro de resumen. Le me digas, mire, el código tal, tengo tantas cajas. Para tomar algún tipo de decisión. Las vendo, las regalo, las bajo de precio, las pongo al dos por uno, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo tengo que encontrar. O sea, ya identificamos lo que voy a resolver. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál va a ser el primer paso para resolver? Vean bien que no hemos llegado todavía nuevamente a la aplicación de la función sumar sí, como la vez pasada, que no llegamos a la aplicación de la función sí. La pregunta es, ¿cuál va a ser el primer paso? ¿O qué es lo primero que yo me debo de preguntar para poder encontrar un cuadro de resumen y presentárselo a mis compañeros, a mi jefe, a mi grupo, a mi equipo de trabajo? Decirle, mira, tenemos este stock por resumen. ¿Qué es lo primero que debo de preguntarme? El rango de lo que vamos a ir a buscar. Ok, digamos que estamos todavía, está bien, pero te estás adelantando a querer aplicar la función. Ahorita lo que quiero saber yo es, ¿qué va a ser el primer paso que yo debo de aplicar para resolver, para encontrar la cantidad de bultos por código? ¿Qué es lo que yo primero me preguntara? Hoy no vino Yaqui. El listado de códigos. El listado de códigos, o sea, le voy a traducir lo que quiso decir Edwin. Sí, Edwin quiso decir, Edwin fue, ¿verdad? Edwin fue el que dio la opinión. ¿Qué es lo que hizo Edwin? ¿Quién fue? Sí, yo fui. Ok. Lo que trató de decir Edwin es, mire, para sacar un cuadro de resumen, la primera pregunta que yo me hago es, ¿cuántos códigos son los que le voy a poner en ese cuadro de resumen? ¿Cuántos códigos son los que le voy a poner en ese cuadro de resumen? Entonces, ¿cómo yo hago para saber cuántos códigos tengo en ese cuadro de resumen? ¿O cuántos códigos voy a poner en ese cuadro de resumen? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una herramienta? ¿Alguien tiene un conocimiento previo de decir, mire, aplica esta función para poder saber cuántos códigos son? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? Dígame, aunque sea no, pues, para que podamos continuar. Solo una pregunta, ingeniero. Dime. Y en este caso, así como me lo pone, perdone, pero ahorita soy sincero, lo que estamos viendo para mí es nuevo. Perfecto. Entonces, lo primero que se me ocurriría según su pregunta es poner un filtro. Perfecto, perfecto, marito, mira, perfecto. Vos vas y venís y decís, recuérdense que nosotros debemos de aprender a dar soluciones, ¿verdad? No a decir, ay, eso no lo puedo, ay, eso no me toca a mí, ay, eso no es parte de mi trabajo, sí. Porque si no, pues, va a haber otros mil más que sí lo van a poder hacer, ¿verdad? Yo me voy, tengo dos formas para encontrar filtro. Me voy donde dice ordenar y filtrar y le doy filtro o me voy al menú datos y le doy acá donde dice filtro. ¿Han logrado visualizar a dónde están los menús del filtro? Para los que no lo conocen. ¿Sí, no? Lo voy a utilizar por medio de datos, le voy a dar filtro y aquí viene el razonamiento que a mí me gusta darle a mis alumnos para dejarles un valor agregado. Yo voy al código interno y acá Excel ya me ha filtrado la cantidad de códigos que tengo en esta base de datos. Por ejemplo, si yo lo deselecciono y doy esto, a mí me está diciendo que este código tiene... setecientos treinta y cinco multos. ¿Lógan ver dónde dice suma acá? ¿Lógan ver dónde dice suma? Sí, sí puedo. Ok. Entonces, aquí ya me está diciendo la cantidad de códigos que yo tengo. ¿Cómo lo puedo hacer? Comienzo a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, hasta llegar al código final. Luego, lo que tengo que hacer es anotarlo en un papel, va a ptd007, 003, 0015, 0016 y los comienzo a digitar aquí. ¿Sí? Los comienzo a digitar aquí. Comienzo a digitar su descripción, ya sea copiar, pegar o digitándolos. Y después aquí voy a aplicar yo la función sumar sí. Pero veamos, primero, eso me va a quitar tiempo. Y eso es para un Excel principiante que no es malo, es una forma de resolver, pero podemos encontrar una mejor forma más eficiente de poderlo hacer. Lo primero que yo voy a hacer es ordenarlo de mayor a menor. Si yo voy a seleccionar desde acá, ¿por qué? ¿Por qué no selecciono esto? Porque a mí no me interesa que esta fila se mueva, esta columna se mueva. Aparte que aquí tiene una fórmula. Entonces, yo selecciono de acá hasta acá. Vean, le doy control, shift y la flecha cursor hacia abajo y me selecciona todo el cuadro. Le doy, le doy, me doy clic acá, le doy shift y me muevo con el cursor de la derecha hasta donde yo quiero seleccionar. Luego presiono control y le doy el cursor hacia abajo, o sea, la flechita hacia abajo. Y ya me selecciona todo el rango que probablemente yo quiero evaluar o donde existen datos. Si no, lo que yo tendría que estar haciendo es lo siguiente, tendría que darle clic con el mouse, sombrear a la derecha y después sombrear hasta abajo. Pero vean, aquí hay una base de datos de 547 código, ¿verdad? Pero si yo tuviera 3000, 4000, nunca voy a llegar. Entonces, vengo y repito, le doy clic acá, aprieto shift, lo tengo presionado con la flechita a la derecha, me muevo hasta donde quiero seleccionar, aprieto control y le doy la flecha hacia abajo. ¿Aquí va a quedar ese como ese artificio para poder seleccionar celdas? ¿Puedo seleccionar rangos? Sí. Muy bien. Entonces, vengo yo y me voy a donde dice ordenar y filtrar. Le doy en orden personalizado. Aquí me dice, mire, ordenar, o sea, aquí me está pidiendo que yo lo ordene en base a otra vez a un criterio. En este caso, yo lo voy a ordenar en base al código interno. ¿Por qué me aparece PTB0140? ¿Por qué? Porque aquí está seleccionado que dice que mis datos tienen encabezados. ¿Qué quiere decir? Que Excel está considerando esta fila de acá como los encabezados de la tabla. Al yo quitarle este clic, me dice, ah, ok, entonces como no tienes encabezados, lo voy a hacer en función de una columna. La columna Q, R, O, S, en base a qué columna quieres ordenar, en base a la columna Q. Si yo lo hiciera desde acá, y le doy control shift hacia abajo, y le quiero dar a ordenar personalizado, dejo activa esta, mis datos tienen encabezados, lo ordeno en base al código interno, y aquí el sí ya no me va a ordenar esto de acá. Ya lo va a dejar fuera del rango. ¿Me lo va a explicar con esa diferencia cuando hago los ordenamientos? ¿Sí? ¿No? Muy bien, voy a tomar el movimiento de cabeza de Marisol, que sí. Ok, entonces, vuelvo y repito, yo no tomo esta columna de acá porque esa columna a mí no me interesa moverla, aparte que tiene fórmula. A mí me interesa ordenar sobre lo que está para acá. Entonces lo voy a dejar así porque aquí el cabezado está quedando afuera. Aquí me dice ordenar según valores, ¿sí? Según celda, según fuente, lo más que vamos a ocupar siempre son valores. Para ser sincero, creo que nunca he ocupado esto, al menos que tenga, un día voy a poner, como dicen, a trastear. ¿Y qué me ordena de la a la zeta? A veces me parece de menor a mayor o me parece de, en este caso, como alfanumérico. ¿Por qué me dice de la a la zeta? Porque comienza con una letra. Si aquí comienza con un número, me va a decir de menor a mayor. Entonces va a ordenar de la letra a a la letra zeta. Después va a evaluar, él evalúa, ¿verdad? La PTDO, si es todo igual, evalúa el guión. Si no es todo igual, evalúa el número y así va a ordenar. Entonces, vean, lo ordena. Si ustedes notan, no me tocó esta fila, esta celda, está encabezado de acá. Y me ordenó de PTDO 07 hasta el 140 y pico, ¿sí? Esta etapa, si ustedes notan, todavía no hemos tocado nada, 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 nada de la función sumar sí. Es lo que yo le llamo la preparación de los datos de una tabla. Por eso les digo, miren, trabajen siempre bases de datos donde vayan campo por dato, campo por dato. Porque cuando se hagan todo ese relajo, no se les va a dar problema porque lo tienen como filas, datos por fila, ¿verdad? Muy bien. Ustedes me decían, miren, póngale un filtro y encuentre cuántos códigos hay, ¿sí? ¿Cuántos códigos hay? Y, este, una de dos, ¿verdad? Los comienzo a notar con un papel o los comienzo a digitar o si tengo buena memoria me los memorizo y, este, comienzo a notarlos o sencillamente voy a hacer lo siguiente, vean. A mí me interesa llevarme para acá el código interno y la descripción del producto. ¿Por qué? Porque el valor yo lo voy a encontrar con la función sumar sí. Nuevamente, en este caso, le doy shift con el teclado, la cursiva hacia la derecha. Solo subrayo hasta donde está el código y hasta donde está la descripción. Nuevamente, shift, control y la rayita hacia abajo y ya me seleccione cerrando. Vengo y le doy, perdón, antes de hacer esto, porque Excel borra los comandos. O sea, cuando yo aplico un dato o digito, le borro un comando entero. Yo primero agrego una hoja en blanco, ¿sí? Agrego una hoja en blanco que va a ser como mi área de trabajo, ¿sí? Entonces, hoy sí, le doy copiar y le doy pegar como datos. Ya me pegó toda la información acá. Entonces, yo necesito encontrar una herramienta que se vuele todos los códigos que son repetidos y que solo me deje a mí los códigos con su descripción sin estar repetidos. Si alguna descripción, digamos que si ustedes tienen este código, P3007, y tienen otro código, pero a esta descripción ustedes le agregan un punto, se los va a dejar como un código distinto. Por eso la digitación tiene que ser exactamente igual para todas. O sea, si yo estoy evaluando que todo esto sea el mismo, todo lo que escriben acá tiene que ser exactamente lo mismo igual. Si ustedes le ponen una letra de más, un espacio de más, un punto de más, se lo va a considerar como otro código. Entonces, vean, yo me voy a la función datos, ¿sí? A la función datos, le doy en el menú quitar duplicados y me activa este menú. Me dice, para eliminar valores duplicados, seleccione una o una de las columnas que contengan duplicados. En este caso, yo voy a seleccionar la columna C y la columna D. ¿Por qué? Porque si yo solo le dejo la C, probablemente puedan haber descripciones erróneas y ahí me va a ayudar a depurar. En este caso, voy a trabajar con estas dos. O a veces lo que sucede es, ya lo vamos a ver en otro ejercicio, en otro ejemplo es que el lote es el mismo código, la misma descripción, pero son lotes distintos. Tienen hasta tres o cuatro lotes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No se me han quedado? ¿No lo he desabrumado? ¿No se me han confundido? ¿No? ¿Nada? Todo bien. Todo bien. Yo le voy a aceptar, vean, ¿qué ocurre? Me dice, usted tenía 525 valores, ¿sí? Duplicados, encontrados y quitados, ¿verdad? Hay una redacción como que la traducción no está, por lo menos la palabra no es más correcta, podría decir y eliminados. 22 valores únicos permanecen. ¿Qué quiere decir? Que de estos 525 estaba conformado por 22 códigos que son exactamente lo mismo, tanto en código como en descripción. Yo le doy a aceptar. Vean, yo tengo acá y tiene cabal 22 códigos con sus 22 descripciones. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Han logrado darle seguimiento o han seguido la parte como ayuda, a la parte de quitar duplicados? Sí. Perfecto. Vengo yo, le doy control C o le doy clic derecho copiar y me voy nuevamente a la tabla resumen, ¿verdad? Ustedes tuvieron que haber creado toda esta tabla, pero aquí por efectos pedagógicos pues lo vamos a hacer ya adelantado. Entonces le doy pegar como datos. ¿Por qué? Porque yo solo quiero que me pegue los, déjame decir, los textos. Muy bien. Ahí yo ya creé mi tabla resumen, pero sin resultados. Ahora bien, ahora sí vamos a aplicar la función sumar sí. En este caso yo me apoyo con la tabla de argumentos porque aquí lo podemos hacer como estamos en la tabla con la función sí, ¿verdad? Que yo digitaba igual sí, habría paréntesis y aquí me voy a apoyar mejor porque me sale más eficiente con la función. Yo le doy insertar función, le doy sumar sí y comenzamos a evaluar los criterios. Entonces, pensemos primero, ¿cuánto va a ser el criterio que yo voy a considerar para poder encontrar una sumatoria? ¿La descripción o el código o el número de ítem que yo tengo? Código. El código, ¿verdad? Yo le doy el código, ¿lo dejo fijo o lo dejo dinámico? Relativo. Dinámico porque son distintos. Porque lo voy a agarrar, ¿verdad? Yo voy a hacer solo una ecuación y lo voy a agarrar hacia abajo. Entonces, quiero decir que cuando se pase para esta celda, me va a evaluar este dato de aquí. No me va a seguir evaluando este de aquí, ¿verdad? Muy bien, me voy al rango. Aquí dice, es el rango de celdas que desea evaluar. ¿A qué celda me voy a evaluar y a cuál tabla me voy a evaluar? Primero, respóndame la primera pregunta. ¿A qué tabla voy a evaluar? ¿Esta o esta de acá? Donde dice existencia. ¿Cuál me voy a ir? La de la par. ¿Al que dice existencias? Sí. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí está la base de datos. Sí, porque ahí está la base de datos. Probablemente esta base de datos tendría que estar en una hoja y el cual resumen lo tendría que agregar en otra hoja para que no me esté confundiendo a dónde voy a ir a buscar la información. Perfecto, me dice, mira, este, lo tendría que ir a buscar, yo estoy claro que lo tengo que buscar a esta tabla. ¿Cuál va a ser? Dice, es el rango de celdas que desea evaluar. O sea, yo este criterio lo voy a ir a evaluar a esta tabla. ¿Cuál fila voy a evaluar? La fila P, Q, R o S. ¿A dónde voy a ir a evaluar ese criterio? La Q. La Q. Muy bien, ¿por qué, Brenda? Tobar. ¿Por qué esa tiene los códigos del producto? Perfecto, porque yo estoy diciendo, mire, yo lo voy a evaluar en base a código en la columna que tiene esa información en la columna Q. Y aquí le voy a dar un artificio, vean, miren, yo puedo subrayar, solo le doy clic a 2 y luego le doy F4. ¿Qué quiere decir? Que eso lo voy a buscar en este rango de aquí. Pero, como esto es una base de datos que todos los días se está llenando, todos los días se está llenando, y si yo le pongo un rango, digamos, digamos que esta tabla llega hasta la 527, o sea, llega hasta aquí, llega hasta la 527. Entonces, vengo yo y le pongo 527, y el día de mañana, yo le quito la celda o la fila 528, yo tengo que irme a la fórmula y corregirla. Entonces, yo aquí le pongo un rango, más o menos, pensando en la cantidad de datos que nunca voy a llegar. O sea, ¿qué quiere decir? Mira, ponele 10.000. ¿Qué me está diciendo? Que él va a buscar en la Q46 hasta la fila 10.000. Como no tiene nada hasta la fila 10.000, no va a encontrar nada, ¿verdad? Pero a medida que yo voy llenando la información y que llega a la celda 10.000, ya no tengo que estar cambiando la fórmula, porque si no, yo le dejé un rango bastante amplio y me evita a mí estar cambiando fórmulas. Entonces, ¿me explico con ese tips, con ese consejo, con ese truquito? Sí, sí. Muy bien. Tips, ¿verdad? No tic. Ahora bien, ya tengo el rango, ya tengo la variable. La variable me está diciendo aquí como que quizás primero fuera el criterio y después el rango. Me dice, mira, este criterio lo voy a ir a buscar aquí. Me dice rango de suma. Son las celdas que se van a sumar. Si se omite, se usarán las celdas en el rango, ¿ok? ¿Qué celdas voy a ir a sumar? ¿O qué columna voy a sumar? ¿A dónde voy a encontrar ese sumatorio? Las S. En la S, ¿verdad? Normalmente, yo me voy y le doy, solo selecciono 2 y le doy F4. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado acá? ¿Para que no me dé error o para que no me dé un dato erróneo? Tener el mismo número de filas. ¿De celdas? ¿De filas? Sí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si aquí comienza en la fila 46, sí, comienza en la fila 46, pero mira, aquí termina en la fila 10.000. Entonces, dale 10.000. Uno, dos, tres. Vean, si ustedes notan, cada vez que nosotros llenamos un cuadrito de eso, nos va dando un resultado. Vean, me dice, mira, PT de O hasta PT final, ¿verdad? PT y pico. ¿Qué significan estos corchetes? Eso significa que están trabajando en una, ahí en Excel se conocen como unas matrices. Llegar a trabajar con matrices ya es un poquito, un nivel bastante avanzado de Excel. Me dice, vas a buscar el criterio PT 007 y me dice que vas a sumar, ¿qué son? Todos estos posibles valores que están aquí es lo que vas a sumar en función de este código. Aquí me da un resultado que me dice, mira, te está tirando que de ese código hay 735. Si por acá no les aparece este razonamiento o no les aparece esta lógica, algo nos hemos equivocado. Yo siempre le doy a aceptar y espero el resultado. Me dice que de este código hay 735. Yo siempre les he dicho, miren, comprueben sus datos y comprueben que las fórmulas o las ecuaciones que ustedes están aplicando están correctas antes de presentar a un público o antes de comenzarse a tirar a hacer a una evaluación más elevada. ¿Cómo yo compruebo si esta ecuación está sumando correctamente? ¿Cómo yo compruebo si esta ecuación está buena? ¿Si esta fórmula? Pueden haber dos formas. Ajá, dime. La primera es la que vimos filtrando y la segunda es sombreando en la columna hasta donde está el código. Perfecto, veamos. En este caso, la segunda opción, Jorge, te va a aplicar porque ya lo ordenaste de mayor a menor. Y vos sencillamente lo que puedes hacer es esto. Sombreo y sombreo hasta donde dice PT2007. Vean, me dice 670, no, perdón. Me dice 735. Me voy a la ecuación y 735. ¿Está correcta o no está correcta? O sea, estoy validando de que la ecuación que yo estoy haciendo o la fórmula que estoy haciendo está funcionando. Eso es en el caso de que yo ya lo había ordenado de mayor a menor. Si no, la segunda opción, la que dice Jorge, me voy a filtro. Lo filtro por PT2007. Ya me deja solo este rango de acá. Vuelvo a hacer el sombreado y me dice 735. ¿Está correcta o no está correcta la función? ¿Está correcta? Sí, está correcta. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo hago para encontrar lo demás? Para arrastrar la fórmula. Solo lo arrastro, ¿verdad? O le doy doble clic aquí o lo voy arrastrando. Nuevamente, ¿cómo compruebo yo que está correcta el total? Sombreando toda la columna de la cantidad. Perfecto. Vean, yo lo que hago es esto. Miren, lo que hago es esto. Para no estar bajando a cada rato, porque aquí me puedo ir hasta abajo. Aquí voy a hacer una sumatoria que creo que se lo vieron en el principio antes. Le doy sumar y me está diciendo que hay 2029. Entonces, ¿para qué ocupo esos totales? Me lo ocupo para saber si estoy viendo los cálculos. Dice 593, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Le doy el signo igual o el signo más y le digo que esa celda de ahí sea igual a 500 que era 34 o 39. ¿Alguien se fijó? 34, creo, 39, entonces. Permíteme, entonces. 593, perdón. Me dice que esta celda de aquí va a ser igual a S593. Vean, aquí me está tirando un total y me igualo esta celda de acá a la celda que está al final. ¿Cómo lo hago? Le pongo el signo igual, le digito la celda que yo quiero aparecer acá y me está diciendo en esta celda a ti te va a aparecer este dato de acá. Igual lo puedo hacer si es otra hoja, le doy el signo más o igual y me jalo el dato que me quiero jalar, ¿vean? Y aquí me dice la hoja ejercicio fun, que es este que está aquí, ¿verdad? Ejercicio fun, sumar sí, que es este de acá, ejercicio fun, punto, sumar sí, te vas a ir a la F12. ¿Cuál es la...? Me voy, ejercicio fun, sí, F12, ah, ok. Es la forma de rastrear a dónde está mi forma. ¿Se comprende eso? ¿Me he logrado reflexionar con eso? Sí. Muy bien, acá yo ya apliqué, compruebo, ¿verdad? Este dato, incluso todavía si quieren ser más detallista, hago la resta de este valor menos, perdón, hago la resta de este valor menos este valor de acá. Y esa es la forma de comprobar de que no hay error. A veces por centésimos, por milésimas, no nos da ese valor. Entonces, en situaciones tenemos que ser bien, como bien cuadrados, más que todo cuando estamos trabajando con datos de dinero, cuando estamos trabajando con datos monetarios, que acuérdense que un centavo vale igual que un millón, ¿verdad? O sea, el que se roba un centavo y se roba un millón, igual le cae la misma condena, ¿verdad? Entonces, ¿se ha comprendido la función sumar sí? Sí. ¿Les ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? Brenda, de Martínez. Todo bien, gracias. Perfecto. Muy bien, ¿todo? ¿Puedo seguir o quieren evaluar acá? Sí. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio 2. El ejercicio 2 o el ejemplo 2 me dice lo siguiente. Mire, tengo la misma tabla de datos, solo que ahora yo tengo la misma cantidad de códigos, ¿sí? Tengo la misma cantidad, o sea, tengo el mismo tipo de códigos, pero ahora estos ya tienen lotes, ¿sí? Esto se se ocupa mucho cuando ustedes manejan base de datos y tienen que llevar control de fechas de vencimiento y control de lotes para rotarlos. Yo quiero una tabla de resumen donde me diga el total de código, ¿sí? La cantidad de bultos por código y la cantidad de bultos por código por lote. ¿Me explico? Yo quiero saber cuántos códigos, cuánto es el total del código, PT0140, de lote 572, 1572. Quiero saber cuánto es el total de bultos de lote 387. Lo voy a hacer rapidito para que podamos aprovechar el tiempo. Entonces, aquí yo vengo en apoyo con la ecuación sumar sí conjunto, porque aquí yo voy a hacer la evaluación o voy a sumar en base a dos criterios. No solo el criterio código, sino que le voy a agregar el criterio código más el criterio lote. ¿Sí? Voy a hacer en base a dos criterios. Y sumar sí conjunto creo que me da hasta, creo, no me recuerdo, porque yo nunca lo he ocupado hasta 256 criterios. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí está un ejercicio, miren, un ejercicio que le dice, miren, encuentre un código resumen y sáquenme el total por lote y por fecha de decimiento y por código. Son tres criterios acá en los ejercicios que van a resolver ustedes de una manera individual. La otra semana vamos a dar un espacio para resolver esos ejercicios, en dado caso tiene 1.9. Entonces, hago nuevamente lo mismo. Como vean, subrayo de aquí para acá, control, shift, flechita para abajo, me voy a ordenar filtro. En este caso no estoy seleccionando la parte de los encabezados, le doy, le quito el clic, lo ordeno en base a la columna B, V, lo ordeno de A menor y esto me va a decir que me lo va a ordenar por código. Le voy a aceptar y ya me lo ordeno por código. Yo necesito saber, yo necesito darme esta información de acá, el código interno a la descripción. Más adelante vamos a aprender la fórmula de buscar B y ya con eso nos va a facilitar que solo editamos los códigos y ya me va a encontrar la descripción. Entonces nuevamente subrayo el código, la descripción, control, shift, flechita hacia abajo, me voy a copiar, me voy a la hojita de trabajo que yo tengo, le doy copiar 1, 2, 3 y se monta sobre la información anterior y ya me deja la información que yo quiero. Ah, perdón, aquí voy a tomar en cuenta, perdón, aquí me equivoqué, voy a tomar en cuenta también el lote porque me va a borrar, me va a borrar los códigos, o sea, me va a dejar una tabla donde esté código, descripción, lote. Y si son tres lotes del mismo código, me los tiene que dejar vivos. Entonces le voy a copiar, me voy a la hoja 1 y le doy 1, 2, 3. Me voy a la función, a la herramienta, al menú datos, a la herramienta quitar duplicados y vean, me selecciona la columna C, la columna D y la columna E. Yo quiero que trabaje sobre esas tres columnas, le doy a aceptar y de 480 encontró 67 valores iguales, o sea, distintos, o sea, que no se repiten. Le doy a aceptar y me está diciendo que del código PT2007 hay dos, el mismo código pero con dos lotes. ¿Cómo lo compruebo? Si en realidad está correcto, que Excel no me verá cosas que no son, me voy acá, le doy filtrar, filtro el código PT2007 y vean cuántos códigos, cuántos datos consume, consume 13 datos o 13 filas, ¿verdad? Pero los lotes solo existen dos, ¿sí? Solo existen dos. Voy nuevamente a la hoja y dice, sí, pues está bien, porque solo ha consumido dos. Yo voy a confiar que con una verificación, pues todo lo demás esté bien, pero si no me tendría que ir comprobando, dato por dato, si en dado caso yo no estoy seguro. Vengo y traslado esta información a la tabla resumen, en este caso ya está el formato, si no, tendrían que ustedes construirla, de preferencia que la construyan en otra hoja. Le quito el filtro acá, ¿verdad? Y lo deposito acá, clic derecho, 1, 2, 3. Vean, aquí encontró 67 códigos. Voy y llamo la función sumar sí. Me voy a sumar sí conjunto y aquí va a cambiar un poquito el argumento, primero me dice a dónde vas a ir a sumar. En este caso, yo voy a ir a sumar a la ecuación, a la celda, a la tabla existencias. Nuevamente, ¿verdad? Le doy, solo selecciono dos filas, le doy F4, le borro el numerito que está acá y le pongo 10.000. Uno, dos, tres. Y me dice, andate a las columnas donde vas a evaluar el primer criterio. El primer criterio que yo voy a evaluar es el código, selecciono dos filas, le doy 1000. El criterio, en este caso, va a ser relativo. Le doy clic acá o podría yo digitar el dato, apete de 20007. Pero en este caso, siempre tratemos de manejar relativo. Me voy al rango del criterio dos. ¿Cuál va a ser el rango del criterio dos ahora? ¿Cuál va a ser? ¿A dónde voy a buscar el criterio dos? ¿Qué va a ser el lote? En la X. En la X, ¿verdad? El lote, en la X, ¿verdad? Solo subrayo dos filas, le doy F4, borro el número y le pongo 10.000. Uno, dos, tres. Y el criterio va a ser el lote que aparece acá. Le doy a aceptar y me dice error. Vamos a ver por qué. ¿Por qué le faltó un cero en el criterio uno? Perfecto. Vean, eso me gusta, que vayamos tomando los tips que necesitamos, ¿verdad? Le doy a aceptar y vamos a ver. Me está diciendo, vean, me está diciendo que para este código, que es este lote, tengo 96 bultos. Nuevamente, ¿cómo lo verifico? Filtro PT-207, filtro el lote, era cualote, sí, ¿verdad? Y los subrayo, ¿verdad? Por simple inspección sabemos que me dice que está 96. Con esto, yo puedo corroborar de que mi fórmula está correctamente. Nuevamente, le doy doble clic acá o lo voy arrastrando hasta llegar al final, ¿verdad? Para yo, en todo caso, mejor doble clic y vean, ya me da una tabla resumen por dos variables. Me dice código, me dice lote y sobre esa información me da un resultado por bultos. Esto es excelentísimo cuando yo manejo productos perecederos. Porque le digo, mira, ya no agarré el debate. Imagínense que este es el más próximo a vencer. Primero despaché estas 96 cajas porque si no se va a vencer y nos van a querer descontar ese producto. ¿Se ha comprendido la función sumar sí conjunto y la función sumar sí? Ingeniero, una pregunta. Dime. Sumar sí conjunto casi viene parecido como a sí anidado, ¿verdad? Viene parecido. Este ejercicio que lo estás haciendo aquí lo podría resolver con el sí anidado, pero es complicarse la vida. Es más largo la codificación. No, es sumarse, así te lo digo. Es complicarse la existencia, ¿sí? ¿Sí? Agarrar uno de aquellos churros españoles que le llaman va para resolverlo. Mejor con la función sumar sí o sumar sí conjunto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentario? Yo tengo una pregunta. O sea que sumar sí, digamos que solamente sería si yo quiero buscar una única cosa. Pero digamos que sumar conjunto ya incluye más. Siempre va a ser así. Sumar sí solo vas a encontrar la sumatoria en función de una variable. O en función de un criterio, mejor dicho. Es la palabra correcta, un criterio. Y sumar sí conjunto si vos tenés dos criterios. Imagínate lo que te pongo aquí, ¿verdad? ¿Tú en qué te vas a aprender? En ventas. En ventas. Imagínate que tú quisieras saber el total de ventas del mes de abril, pero en la parte oriental. Entonces tú pones una columna donde digas, vaya, mes de abril, ya puede ser por fecha o la palabra abril, y lo vas poniendo a parte oriental. Tienes la gran base de datos, iba a oriente, occidente, si lo tenés por ruta, lo que sea. Pero vos decís, yo quiero encontrar un poco de resumen donde digas cuánto ha vendido en el mes de abril la zona oriental. Tienes dos criterios para poder encontrar una sumatoria. Comprendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Ha quedado clara la función? Sí, la función está muy clara. Muy bien. Entonces, vean, ya estamos por terminar. Les dejo siempre de reto y de compromiso. Traten de resolver estos datos. Si ustedes notan, a mí nada me costó enseñarles, sumar sí, cómo es el argumento, algo sencillo, sencillo, y ya, vámonos. Pero la idea es que en la práctica empresarial se van a encontrar con esto. Y a lo que voy yo es el razonamiento, primero, entender qué es lo que debo de encontrar. Segundo, cómo lo voy a encontrar y después yo comienzo, como dicen, aunque los ingenieros informáticos se molestan a programar. Estos dicen que Excel no es programar. Yo conozco ingenieros informáticos que Excel no saben nada porque no les interesa porque es como un nivel bajo de programación. Pero para mí es como los primeros pasos para llegar a una programación bien alta. Entonces, acá trato de mostrarles muchas herramientas que les van a ayudar a manejar una gran cantidad de bases de datos y que lo puedan ir a, como la consulta que hizo Brenda, como el ejemplo que le puse a Brenda, que lo vayan aplicando a su medio de estudio o a su medio laboral. Preguntas hasta acá, comentarios, quejas. Muy bien, nuevamente la recomendación, veamos la plataforma, terminémoslo de desarrollar. Mañana vamos a ver la función contar sí y contar sí conjunto. Bueno, son tres, contar, contar sí y contar sí conjunto. En este caso, la función contar es similar a la función sumar sí, pero aquí ya vamos a evaluar criterios solo de texto. Saber cuántos niños tengan una fiesta. Por ejemplo, me va a contar en base a un criterio. Le vamos a dejar el día de mañana. Entre hoy en la noche o mañana temprano, le voy a estar, mañana por la tarde, perdón, le voy a estar enviando la hoja de trabajo. Y eso va a hacer una carpetita, va a hacer una carpeta, le van poniendo taller uno, taller dos, taller tres. Y cuando quieran venir a recordarse, pero como tienen los ejercicios en la parte resuelta, ¿verdad? Fácilmente se van a poder apoyar para poderlo resolver. Pero traten de no, traten de resolvernos primero ustedes antes de ver la respuesta. Entonces yo esperaría que para más tardar hoy o mañana ya la sección una, que sección uno quede finalizada para todos. Sí, y comiencen a avanzar con la sección dos. La próxima semana, ya que vayamos evacuando las ecuaciones y vayamos entrando más que todo a, 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 como ejercicios de, de forma nada más, ¿verdad? Voy a dar espacio para los que quieran resolverlo en la clase o quieran consultar si en realidad han llegado a la respuesta correcta o quieren ampliar un poco más de alguna duda que tengan. Ajá, eh, lástima que esto es virtual, ¿verdad? No, porque no hubiéramos ido a tomar lo que sea un café, ¿verdad? Eh, bueno, si no tienen preguntas, pues, este, dime, dime. Eh, yo me quedé con la duda, con la pregunta que le hice en la tarde, la, la, la respuesta correcta del laboratorio, ¿cuál era? La respuesta correcta es absoluta, pero yo ya lo, ya lo pasé a los señores administradores y ellos me van a avisar cuando ya esté corregida. Ah, va. Igual está dándole seguimiento para que te aparezca el cien por ciento, porque ya no va a ser con ustedes. Perfecto, colega, yo espero que ahora sea un poquito mejor que ayer, con lo que hemos aprendido, y lo lleven a la práctica en sus trabajos o en sus universidades o en las cotidianas. Y gracias por su atención y participación y los espero el día de mañana a la misma hora. Y en este caso se aplica por el mismo canal. Buenas noches, ingenieros. Buenas noches. Muchas gracias, ingenieros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, descanso. Buenas noches. 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 Gracias.